bueno mi gente en otro vídeo más en aventuras en familia jc ya estamos con carlos estará tan hondo ahí usted que si me cae el teléfono me puedo tirar a recogerlo pero antes antes salió estaba bicho y yo me tiré aquí y yo venía aquí y aquí habían gradas para bajarse llegaba más hondo hoy aquí es como para guardar las lanchas no siempre ha sido así pero lo que quiero decir que él trabajaba así por otro lado y podía nadar allí cuántos años vivió aquí tres años pero por qué lo trajeron usted decidió venirse para acá cuando es bien independizado no dije que como de 15 independizó pues eso lo que quiero hacer yo que es este es una un que felica no hay aves por allá no podemos ir para el puente informarles que andamos con familia centeno o la familia gente nos presenta ese saludo esto misiones este nos venimos para el muelle muelle se llama aquí o no el muelle más allá aquí es el muelle el muelle de acajutla de acajutla verdad en el departamento de sanzonate aquí trajeron a todos aquellos que quiebra piedra ya él vino a quebrar vamos contarles que aquí primera vez primera primerita vez que yo vengo por aquí yendo feliz y contento porque y esto que pasó en memoria de los pescadores perdidos mire qué bonito mire qué bonito en memoria de los pescadores perdidos es común ay mami usted carlos carlos en memoria de los pesca de los pescadores perdidos o sea están haciendo conmemoración es por eso es el gran es el dibujo que está ahí pintado para los que se han perdido ya no han vuelto no gracias bien feo dicen que se sientan ahora adentro de las lanchas adentro el mar hay usted para bajar estas animalas de aquí las aspas mire las aspas tan pequeñas que llevan todas a fuerza mami si esas son las aspas el motor es todo ese volado esa es la aspa la que gira y le lo va guiando tire carlos tire carlos tire carlos y la llegando y trabajar sabe mucho qué chulo se ve qué lindo se ve todo allá mi mami lleva una emoción que no quiere que no te tengamos ya van a ver por qué entiéndanme lo que les voy a decir diga pues sí más para allá qué pues no nos acerque mucho vengase el pelica no dijo carlos entonces estas lanchas son pescadoras usted lanchas pescadoras ahí la suben con ah o le estaba preguntando con que la suben con la grúa ah con grúa suben aquí allá en el puerto de la libertad también yo fui allá ya fue allá usted también ya lo había movido en una garza se nos va al barco carlos ahí había movido en una garza steven dale la mano a tu mamá por favor y las cintas van sueltas también mami dale la mano a steven vaya de aquí se puede ver pero aquí solo es como para turismo bueno aquí es para los pescadores más que todo pero aquel mirador donde está aquel corazoncito mire ah ya se paga allá es como restaurante bien se nota mami venga apúrele que se nos va al barco y ese lazo que divide carlos lo pachito primera vez ver un barco de tan cerca cuál es el muey y cuáles son los barcos aquel es el muey pero aquel es el muey inicial es donde llegan todos los de carga y todo eso y ese es el barco o sea si es barco pero de qué será ese barco qué llevará petrolero o gas pero ahorita está estacionado verdad mire mami 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 ay si que bonito que chulo se ve todo eso nunca había visto este es el barco que vimos allá si ese es un barco petrolero dicen que a nombre petrolero o de gas por eso lleva esos tanques allí allá desde desembarcan carlos todo aquello allá no se puede entrar allá no 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 se dieron entrar porque allá es donde llegan a desembarcar donde desembarcan pues donde descargan pero vemos que allí hay mucho peligro ajá ahí hay peligro había pero ya está el ganso ve y yo digo que no es ganso yo para mi no es que no es ganso es un pelícano dijo carlos como es carlos pelícano se parece a lo que traen los niños como que llaman hombre ajá el pelícano que chulo todo eso que chulo todo eso que chulo todo eso y y todos los barquitos pequeños de que se encargaran usted carlos porque hay barquitos pequeños en que se encargaran eso aquella chiquitilla ajá desembarcando a la gente y todo eso si aquel restaurante un mirador comer y viendo toda la playa mira esos son como los miradores que hay allá en el lago de Coatepeque nosotros fuimos de paso con Marvin y la Liz pero de paso cuando fuimos a la niñada de paso allí si vieras que chulo se ven esos comedores a la orilla del lago lástima que esta demasiado lejos y el viaje sale demasiado caro si allí es un restaurante que chulo se ve toda aquella miren gente disculpen la emoción pero es primera vez que andamos por aquí carlos y playa para bañarse y todo eso es a que lado para bañarse y pero no a mi las playas que tienen piedra nunca me han gustado muy golpeado de salir uno bueno allá se si se ve arenoso ajá mami se vamos a la lancha pues ajá no lo quiero vamos a ir al barco de más cerca marco te cargas al buey al buey así nunca había venido esto es lo que se mira desde allá esto es lo que se ve desde allá en la noche cuantísima luz hay porque en las montañas de allá por donde tienen los fobiales ahí se ve bien chulo esto aquí en la noche ajá todo bien iluminado ajá por allá es el site mami quiere caminar de aquí para allá camina un par de pulgas en las nalgas que chulo se ve mano y allá va un barco aquel si va en movimiento miren porque va echando humo este está anclado ahorita no se mueve de ahí no este está anclado este está anclado allá tiene está agarrado en la como se llaman boyas en las boyas usted como sabe yo he visto en videos del capitán turbo y los cachorros de riders para que sirven las boyas para que no es un para significar que ahí está hondo para poder allí este detener un barco ajá ven se fueron pues a mi me dejan solo por aquí que chulo esto de aquí gente lastima el gran solazo que hay es que está muy temprano si lastima el gran solazo que hay no que aquí está bien chulo es precioso ajá pero aún así andamos disfrutando para mí me ha sido una aventura bien bonita andar conociendo nuevos lugares poder ver un barco de cerca nunca había venido por aquí y este siempre siempre había querido venir aquí al muelle yo igual siempre había querido ver este estar cerca de los barcos o en el muelle en el puerto de Acahutli en el puerto de Acahutli también quisiera ir al puerto de la libertad al puerto de la libertad ya fui yo pero aquí estamos ya venido es que está a todos lados ahí pero nosotros nunca nos invitaba y se ve bien chulo en aquel comedor vamos a estar próximamente en aquel comedor vamos a estar próximamente la próxima vez no sé si es ahí donde estuvimos con Marleni pero vinimos a un acá lo vinimos yo creo que allí es pero ha de ser cari... cariñosas las comidas había en esa silla blanca y ahí estaba en todos los lugares ponen silla blanca usted es más presentable bueno mirante nos vemos en el próximo video vamos a ir mostrando para otros lugares que vamos